Por ahí se oyen los rumores de dos amigos que tengo Vendiendo tacos y quesos allá por Houston vivieron De la noche a la mañana millonarios se volvieron Ahí por el barrio Magnolia su taquería tenían Sus clientes venían de lejos eran gente distinguida Sería por tan buenos tacos o el queso que ellos vendían Pasen aquí están sus tacos Nunca nadie sospechó Que el negocio eran los quesos revueltos en el montón Y hay en las barbas de todos mediante a uno y de a dos Un saludo para toda la raza de Houston Texas de parte Desde el Primo Luis Aquí en confianza les digo Cómo es que cuenta me vi Comiéndome unos taquitos Para irme un queso pedí Y por error me entregaron del bueno a la nariz Son muy sabrosos los quesos Ustedes lo han de saber Pero el valor y la astucia siempre hay que reconocer Hay que tenerlos muy grandes para esas cosas hacer Pasen aquí están sus tacos Nunca nadie sospechó Que el negocio eran los quesos revueltos en el montón Y hay en las barbas de todos mediante a uno y de a dos Y hay en las barbas de todos mediante a uno y de a dos